Yo quiero decirte que antes de que tu pasado existiera ya él estaba en medio de ti, tú en medio de él porque él es el Dios que te soñó y te formó en el vientre de tu mamá Vivir en el pasado es vivir en un cementerio Vivir en el pasado es vivir en un cementerio Es darle más atención y más valor a lo que te hicieron o a lo que hiciste que a lo que Dios quiere hacer contigo y a lo que Dios va a hacer a través de tu vida Sabes en la Biblia está la historia de José, todos conocen la historia de José, la voy a repasar rapidito José fue abandonado en el desierto por sus hermanos Lo golpearon, lo dejaron tirado, herido, literalmente sus hermanos mayores Le hicieron esto y en el desierto para que se lo comieran las bestias Sin embargo fue recogido por un mercader de esclavos, fue vendido como esclavo Fue llevado a Egipto, una nación extraña Pero allí en Egipto Dios lo bendijo Allí cuando el hombre le dio la espalda, cuando el hombre lo traicionó Por hacer el bien, por honrar a Dios lo metieron preso Pero aún en la cárcel Dios lo bendijo Porque lo único que tú necesites es que Dios esté contigo No importa lo que te haga tu familia, no importa lo que te hicieron seres queridos Si Dios está contigo te va a ir bien Pero José su pasado controlaba su mente Su pasado controlaba su corazón Las heridas de lo que le hicieron sus hermanos Las consecuencias de hacer el bien delante de Dios Que lo llevaron a la cárcel Todo eso confundía el corazón de José Pero un día José tenía la unción del Espíritu Santo Y profetizó al rey, profetizó al principal, al presidente Y el presidente, el rey le hizo caso al consejo de José Que bueno es eso, alabado sea Dios Que los presidentes le hagan caso a los ministros del Evangelio de Jesucristo Y eso lo colocó en un lugar de autoridad Dice la Biblia que llegó a ser el segundo en comando en todo Egipto Egipto era el imperio mayor del momento Era el que tenía el alimento, el que tenía la riqueza Él llegó a ser el segundo en comando y era hebreo Y ahí conoció a una muchacha bien linda Y se casó Y su primer hijo le llamó Maneses Que significa olvidar Y su segundo hijo le llamó Efraín Que significa avance Cuando tú aprendes a olvidar tu pasado Cuando tú decides olvidar tu pasado Tú vas a avanzar La compasión no es una vez ahí la tienes a ver qué pasa No es constantemente un fluir del cielo De compasión hacia aquellos que le temen Hacia aquellos que le aman Hacia aquellos que le buscan un fluir Constante hasta que tú logres recibir tu verdadera identidad Tu verdadera identidad no está en lo que te hicieron Ese espíritu de víctima se va ahora en el nombre de Jesús Y tu verdadera identidad no está en lo que tú hiciste No importa lo que tú hayas hecho Por muy mal que hayas hecho Yo sé que hay personas aquí Y personas que nos están viendo Que han hecho cosas horribles Pero yo te recuerdo Que Él es el Padre que se compadece El Padre que perdona Y tu identidad no está en lo que tú hiciste ayer Tu identidad está en lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Y en lo que la palabra de Dios dice que tú eres Y en las promesas de Dios para tu vida Cuidemos nuestros pensamientos Cuidemos nuestros pensamientos de la voz del ayer De la voz del pasado Tal vez en tu niñez fuiste abusada Fuiste abusado O tal vez antes de Cristo O tal vez estando en Cristo ayer Hiciste cosas muy feas Tal vez tú eres víctima de una traición O tal vez tú eres el causante de una traición Pero Él es el Dios de nuevas oportunidades Y Él es el Dios que quiere hoy Que tú cierres esa puerta a tu pasado Que tu testimonio no sea Yo soy como soy porque me criaron así Yo soy como soy porque me pasó esto Y a usted no le pasó lo que a mí me pasó Yo soy como soy porque usted no ha estado en mis zapatos Ese no es tu testimonio Tú eres quien tú eres porque Cristo te formó En el vientre de tu mamá No importa lo que el diablo haya traído a tu vida No importa lo que la vida haya traído a tu vida No importa los errores que tú hayas traído a tu vida Tú sigues siendo el mismo que Dios formó En el vientre de su mamá Tu identidad está en Jesús de Nazaret Tu identidad no está en tu pasado Tu futuro no está en tu pasado Hoy es el día que tú Cierra la puerta de tu pasado No importa lo que el Dios